costumbre que soy para ti que eres para mí que miramos cuando de frente estamos si ahora nos vemos como lo que somos con sortes resignados sonriendo con apatía hoy nos tocamos como si fuésemos amantes desahuciados que a sentir nuestras manos sufrimos de frío de un penetrante frío hastío que ha dejado el terrible conformismo que pensamos cuando nos damos el beso de las buenas noches pero en lugar de abrazarnos nos giramos y entregamos la espalda para ya no mirarnos y desconocer al vecino de la cama ahora somos los no amantes somos los que se ignoran los que se despiden cada mañana fingiendo que por la tarde desean encontrarse quizá ahora nos hemos reconocido como buenos extraños como ex enamorados decidiendo perder el tiempo juntos para después recopilarlos y darles uso en esos instantes donde es necesario fingir el cariño para que así nuestros rostros se besen y mitir en el desánimo de estar un día más mirándose de frente autor ericruz ramírez costumbre